Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David Desperso Super Genial en este gran día chicos Nos encontramos un nuevo video en frateos, pero interesantes acerca de Free Fire ¿Qué tal cracks? Recuerden que tienen esta pagina para obtener recompensas completamente gratis En la cual no solo encuentras épicas recompensas Sino también sorteos semanales de muchísimos diamantes para ti Vean esta pagina ahora mismo y llévate una gran sorpresa Link en la descripción del video Y bueno chicos, pues antes de comenzar con la infracción, los invito a que se suscriban al canal Y al igual que me vayan a seguir en TikTok, si aún no me siguen, arroba davidcragion ¿Por qué David? Porque pronto voy a anunciar una nueva dinámica de sorteo 100% segura, simplemente de que vayas a seguirme y ese es al pendiente, ¿verdad? Nada más que hacer, ¿verdad? Fuera de eso chicos, pues comenzamos con la infracción Y primero es de que ya reinició la temporada del Battle Royale Clasificatoria Que bueno, pues obviamente reclamar todas las recompensas chicos Pues ahí está, la verdad que es puro relleno Las recompensas también de la actual temporada Pues una espas temática de Caroline Algunos banners, algunas medallas Algunos más banners, etcétera Ya conocemos las recompensas Pero que tenemos como recompensas en el rank Chicos, así es, pues tendríamos un reciclaje, ¿no? Pues ahí está, obviamente en cada rango que estés escalando Pues Garena te va dando recompensas Pues la verdad que no son tan factibles, tan seribles Pero bueno, el banner de diamante que aquí está Temporada 27, destacando que ya estamos en la 27 Al llegar heroico, pues te dan este torcito Que pues mira, es un reciclaje Ya de cuantas veces, pues ya perdí la cuenta Pero pues ya está muy reciclado esto Pues ahí está chicos, obviamente se lo aplica para el género masculino El banner de heroico que me aparece Pues aceptable, el de maestro y el de gran maestro Que corresponde al banner y al icono, ¿verdad? Obviamente tendríamos gran maestro 2 Gran maestro 3, gran maestro 4 y 5 Pues correspondientes a las recompensas que indica, ¿verdad? Pues sí chicos, eso sería prácticamente las recompensas de la nueva temporada Que pues ya empezó el día de hoy 15 del presente mes Y culminaría el día 16 de junio, ¿verdad? Pues nada más chicos, simplemente tengan en cuenta ese épico detalle También chicos, lo otro es de que si has estado iniciando sesión En lo de la mina de oro desde el día 11 Pues ya puedes reclamar todas las recompensas Y en total pues son 35 mil de oro No tanto todas las recompensas Si no, pues ya reclamar los últimos 7 mil de oro En caso que pues ya había reclamado lo anterior, ¿verdad? Pues chicos, simplemente eso es lo que ha entrado a nuestro servidor El día de hoy Pasando a siguiente información Pues tendríamos un nuevo código global El cual ya lo expliqué en medio anterior Pero por si no lo han visto Pues es este H-A-I-R-E-G-A-T-O-A-V-U-7-6-U-V Lo canjean en reward.ff.garena.com Así de fácil chicos Ya si quieren saber el método de todo eso Pues vean el anterior Ahorita simplemente se los digo por si no lo sabían Pues nada más para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Pero bueno chicos Ya pasando al siguiente detalle Es de que se viene aproximando una torre de tokens Que por lo que se había filtrado en archivos del juego Llegaría a muchar En la cual pues es esta La M1887 Pues con temática como de No sé, de silvestre No sé, no hay una temática concreta Pues ahí está Tendríamos también una katana Que la verdad se me hace muy atractiva Pues está bastante aceptable Pues sí chicos Esa sería nueva katana Y también este skin pues del machete Que la verdad está bastante épico Pues sí chicos Esta Royal de Tokens Estaría aproximando primero A regiones como la India Bangladesh Y Brasil Y ya aproximadamente Se espera que esté llegando a la TAM Puede que el evento haya un cambio chicos Puede que en la TAM sea un cambio Y no llegue en Royal de Tokens Pero sí a lo mejor un evento de cartas Pero esperemos más inmoración para nuestra región Por lo tanto pues les comparto ese detalle Me encuentro en la región de Tailandia Y tendríamos el ingreso de esta ruleta Que pues bueno Ahorita pues se buggeó Debería de salir la skin masculina En este lado izquierdo Pero pues no sale Que extraño Pero bueno No importa chicos La skin aquí se las pongo Algún clip etc Pues aquí la tendríamos Bastante agradable Pero también tendríamos El ingreso de esta Parildo Que otra vez Garena Metiendo temáticas de demonios De samuráis muy raros Pues bueno Ya cada quien sus gustos Y en lo personal Dejémoslo ahí Pero bueno Y el emote de Skyler ¿Verdad? A lo que voy mostrándoles Esta infracción Es decirles Mi queja de esta temática Ok no Pero si decirles Que pronto se estaría aproximando Pues estas skins A nuestra región Y para que te dan en cuenta Que no creo que sea En un evento tranquilo Como una feria de descuentos O algún evento así Si no Una total estafa Como este tipo de ruleta ¿Verdad? Pero bueno Nos vamos a la sección De look real Chicos Y tendríamos Esta ruleta Chicos Ruleta mágica En la cual Pues es esta skin masculina Muy parecida A la del vaquero De fuego Por el sombrero ¿Verdad? Pues ahí está A lo mejor Y una buena combinación Si te puedes armar Chicos ¿Qué opinan de esto? ¿Les gusta este skin? ¿O se les hace muy monótona? ¿O qué opinan de ello? Pues yo diría No sé A lo mejor Y un evento Que no te estafes Que tengas el premio segurado Está bien Pero ya uno de evento estafa Como torre de tokens No vale la pena Pero bueno Tendríamos también Esta max7 Que la verdad Está muy buena Atributos Pues ahí los tienen Ya se los había mostrado Pues están bien ¿Verdad? Y premios respectivos De relleno ¿Verdad? Pues sí chicos Simplemente les muestro Esto para que te dan en cuenta Que poco a poco Comienzan a llegar skins Que no habían llegado A ninguna región Pues ya comienzan a llegar A varias regiones Y bueno chicos Me encuentro en la región de Indonesia Y quería mostrarles Varias cosas de esta región Pues primero que tendríamos El ingreso de esta katana Y espíritu inquebrantable Lo cual la verdad Es una katana muy épica Pues sí chicos No había llegado A ninguna región Y ya comienza a llegar Y pronto Esperamos que llegue la TAM En un evento de recarga Porque si es en la ruleta De ese tipo Que estafa ¿Verdad? Pero bueno Tendríamos también Esta royal chicos Está ingresando Ya la cuello de tortuga blanca A más regiones Y no es la única Porque también el día de ayer Ingresó a la región de Brasil En un evento web Y así Entonces es como que Ya está llegando Poco a poco A más regiones Y los que suponen Que la TAM Puede ser gratis Yo la verdad Lo dudo Y se los dije Desde un principio Hace días Que grabé en mi video Sobre esta duda Pues la verdad No creo que sea gratis Pero bueno Pues se vale Tener esperanza ¿Verdad? Tendríamos también Esa skin masculina Que nuestra región Ya ha llegado También está Para el ludo de Hayato Que no ha llegado Entre otras recompensas ¿No? Pues sí Más que nada Mostrarles esta cuello de tortuga Y repito chicos Sigue todavía Pues en la mesa De que pues va a estar llegando La cuello de tortuga blanca Y negra En un mismo evento En diversas regiones Puede ser Que esa sea la TAM Aunque la cuello de tortuga negra Ya haya salido hace no mucho tiempo Entonces pues vaya No se descarta Y pues también chicos Tendríamos el ingreso De la MP5 Evolutiva Así tal cual Ya ingresando Y ya se los había dicho Que en esa semana Iba a llegar A casi todas las regiones Y por qué digo Casi todas Porque no es la única región En la región de Singapur También ha ingresado El día de hoy En otras regiones Me parece que es También la región de Taiwán También ya ingresó El día de hoy En Brasil También ya estaría ingresando Etcétera Verdad Pues si chicos Simplemente informarles Esto en la TAM Todavía no tenemos Sembración oficial Si va a llegar también Para la siguiente Agenda semanal O se va a atrasar Por haber llegado La fama sublutiva No hace mucho tiempo Verdad Pero si chicos Les anticipo Este detalle Para que lo tengan prolongado Y pues ya Como último detalle En esta región Pues tendríamos La IQ ahora De M4A1 Pues infernal Verdad Pues aquí está chicos Inframundo Pues destacando Cada una Esto ya se los había enseñado Recién que llegó Es Nicodora Ya hace como dos semanas En la cual Pues si Aquí la tendríamos Chicos Incodora de 4 a 1 También se viene aproximando ¿Y por qué? Porque yo si que muchos de ustedes Esperan que retorne Yo también no pude obtener Ninguna en ese Entonces bueno Si podía tener Pero pues iba a obtener Esas que no querían Yo quería la más cara Brother La que valía la pena Al 100% Y pues espera chicos Que en este año También esté regresando A nuestra región Entonces simplemente Es cuestión de esperar Más o menos Dándoles un aproximado Yo le calculo Que para junio Julio del presente año Estaría ya retornando Verdad Simplemente lo que les digo Siempre es cosa De ser pacientes Y pues ya como Última cosa Aquí ahorita Pues ya sabemos Que es la festividad De ramadan Festividad anual De pues de indonesia Chicos En la cual Están regalando Por la referencia De amigos Esta skin masculina Reciclada Lógicamente De el rey de la noche Literal chicos Y aquí nada que comparando Con las de nuestra región Que la mayoría son Vaya a lo mejor Es una sala O sea imagínate eso Y aquí lo mejor Pues tienen el voto dorado Ticket Pues tarjeta Cambio de nombre Y la skin masculina Es una locura La diferencia de regiones Pero pues hay que entender Que aquí Porque lo de ramadan Es una gran festividad Y obviamente Pues tenemos Algunos eventos Como las salas Pues ilimitadas Entre comidas Por 4 horas Pues ahí está También la amarilla Y más recompensas Como esta Paredo de holy Que tampoco ha llegado A nuestra región Etcétera Verdad Pues si chicos Que opinan de esto Pero pues nada más gente Esa sería toda la información Del día de hoy Cracks Epic Like Y nos vemos mañana Con video Infrativo Bye